Lo que andas en tu cartera no te va a salvar, lo que guardas allí en tu tesoro no te va a salvar, tu carro del año no te va a salvar, tu buena casa no te va a salvar, tu crucita o tu muñequito o muñequita, tu pichingo que andas por ahí no te va a salvar, tú puedes tirarlo al fuego, se va a hacer pedazo y humo y no va a gritar, ni va a decir nada, ni va a decir te voy a maldecir, ni va a decir te voy a castigar, no habla, es su muñeco, es pintura, todo eso es falso, el Dios verdadero salva, el Dios verdadero, el Dios único envió a su hijo a morir en la cruz para que te salves, si tú dedicas oraciones, si tú dedicas cultos a otros medios, estás equivocado, estás equivocada, pierdes tu tiempo, te vas a hacer más mayor, te vas a hacer más bueno, perderás tu vida y si vas a morir en esa condición, te vas a ir al infierno, vas a un fuego eterno, a un fuego que arde, donde hay llamas y azufre y el gusano que nunca se apaga, perdón, que nunca se muere, el fuego que nunca se apaga, vas a ir a un lamento, vas a ir a donde hay tinieblas, cárceles de maldad, donde solamente está el diablo, los demonios, donde solamente estará la bestia, el faldo profeta y todo eso, ese lugar de maldición, un lugar de lamento, un lugar donde las almas van, los pecadores van y si entran allí, no pueden salir, no pueden salir de ahí, el que entra allí, no hay vuelta atrás, así es también el camino al cielo, así es también el camino al cielo, el que viene a Cristo y va al cielo, muere en Jesús, muere en Jesús, llegó a la presencia del Señor y no hay vuelta atrás, está con Jesús para siempre, maravilloso, buena noticia mi amigo, buena noticia, por eso muchos no le creen al Señor, por eso muchos no le creen al Señor, porque dicen, no, es que la vida de los evangélicos es muy dura, dicen, pues sí, porque vos querés seguir pecando, pues sí, porque vos querés seguir con tu cigarro en la boca, pues sí, porque vos querés seguir con tu marihuana allí, pues sí, porque querés seguir de pecador, de pecadora, pues sí, porque tú querés seguir viendo la novela, tú querés seguir viendo la película de pornografía, de Rambo y toda esa película de acción sangrienta, entonces por ese motivo no quieres buscar la santidad, por ese motivo no quieres venir a los pies de Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor, es por ese motivo, como él lo siente rico el pecado, no quieres, no quieres salirte de allí, y por eso te enojas con nosotros, y por eso no los quieres oír, por eso apagas tu radio, por eso renuncia a este programa, por eso no lo comparte, por eso, porque te toca la llaga, te toca la herida, por eso, porque te está doliendo, es por esa razón, pero yo te puedo decir algo hoy, mejor que te duela hoy, y no que te vaya a doler al infierno, mejor que te duela esta palabra hoy, y no que te duela en el infierno, si te traemos estas palabras, porque el Dios que te predico, es un Dios de misericordia, él sabe que estuviste peleando esta noche, él sabe que estuviste, que este día casi pierdes la vida, que ayer casi te mataban, él sabe que tú estabas a la orilla de la muerte, el Señor te conoce bien, pero ha enviado al ángel, al ángel de la misericordia, para que tú puedas alcanzarlo, para que tú le puedas ayudar, o buscar, y él te quiere ayudar, para que tú lo puedas buscar, y comiences a buscarle, y comiences a meterte, y comiences a entrar en comunión con Dios, y comiences a buscar la palabra de Dios, y comiences a orar, y comiences a meterte, ese es el único Dios de misericordia, que te busca hoy, que te llama hoy, que te dice que dejes el pecado, que te dice que dejes la maldad, que te dice que no sigas pecando, que te dice que no sigas visitando brujos, que te dice que no sigas visitando el hechicero, que te dice que no sigas visitando el adivino, ese es el Dios de misericordia, que te dice que no sigas practicando la brujería, Ese es el Dios que te busca este día Esta mañana a través de esta radio Porque te quiere salvar Quiere ayudarte mi amigo Mi amiga que me estás oyendo Cristo te está llamando Cristo te ama Bendito sea el nombre del Señor Yo siento que te está llamando el Señor Yo siento que te está buscando el Señor Bendito sea Jesús Porque hay poder en la sangre del Señor Jesucristo No hay otro medio de salvación No hay otro medio para poder encontrar La vida eterna No hay otro camino para poder ir al cielo Hay un versículo especial en la palabra de Dios Y ese versículo es de oro Las palabras que Jesús dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene el Padre si no es por mí San Juan 14.6 Esto dice la palabra de Dios Él es el camino que va al cielo Él es la verdad En este mundo Él es la verdad Dice y Él es la vida Nadie tiene la autoridad de quitarle la vida al ser humano Nadie Porque el que da la vida se llama Jesucristo Y Él tiene derecho de volverla a quitar también Así es que El único Dios que te puede a ti rescatar Se llama Cristo Jesús Entonces Entonces ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Su misericordia Consiste En que el Padre ama al Hijo Y todas las cosas las ha puesto en su mano Esa es la misericordia de Dios A través de su Hijo Consiste también en que el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Si tú tan solamente Dedicas un momento Y dejas por allá Lo carnal Y dejas por allá El pecado Y vienes Y crees En Cristo Jesús Es el mejor regalo Que te ha pasado Es el mejor regalo Que has recibido En toda tu vida La vida eterna Si crees en Cristo Jesús Hoy Aleluya Es la vida eterna Bendito sea el nombre del Señor Tenemos unos minutitos Si tú quisieras marcar A esta radio Al 574-232-9725 Si quieres hacer una llamada directa Te podemos Nosotros Atender Y podemos orar por ti Quieres reconciliarte Quieres aceptar a Jesucristo Quieres arrepentirte de tus pecados Eres ladrón Eres lo que seas Has matado El Señor te perdona Si te arrepientes El Señor te salva El Señor te ayuda En que vayas a parar En una cárcel O estés en una cárcel Siempre estarás en una cárcel Si estás en pecado Estás en la cárcel del pecado Y no puedes salir de ahí Porque no puedes levantar el teléfono No puedes marcar a este número Y llamar Es estar preso del pecado Es ser prisionero del pecado Bendito sea el nombre del Señor Pero el Señor te envía Una palabra directa Para que tú puedas ser libre De tu pecado 574-232-9725 Es el número De esta radio Para que envíes tu mensaje Envíes Lo que quieres Quieres que oremos por ti Lo podemos hacer Entonces La gracia de Dios Consiste en eso Que si crees en el Hijo de Dios Tienes vida eterna También En que Dios Entregó a su Hijo Porque amó tanto A este mundo Porque amó tanto A este mundo Entregó a su Hijo Para que Para que tú seas salvo Y yo también La Biblia Dice en San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Lo que yo te decía Unigénito Único Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Ay que lindo El que en él cree No es condenado Pero el que cree En María Si es condenado El que cree En Pedro El que cree En Juan El que cree En Pablo El que cree En el niño de Atocha En la suyapa El que cree En la muerte En la santa muerte Si no la reprenda Ese es condenado Ese es condenado No porque lo diga yo La palabra de Dios Lo está diciendo El que en él cree Que es Jesucristo No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Lo dice San Juan Capítulo 3 Versículo 18 Porque no ha creído En el nombre Del único O del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas ¿Qué esperas Hombre rebelde Para venir a Jesucristo ¿Qué esperas Mujer rebelde Para venir a los pies De Jesucristo Tu esposo Va a la iglesia Pero tú no vas Eres rebelde Ve con él A la iglesia Si no la condenación Está sobre ti Pero el Señor Envía El Señor De misericordia Envía esta palabra Hombre rebelde Que tu mujer Va a la iglesia Y tú no vas El Señor Envía esta misericordia Para ti también Salvación hay Alabados El nombre de Jesús Los hombres Rechazaron la luz Porque sus obras Eran malas Y siguen siendo malas El hombre El hombre solo porque Anda mucho dinero En la cartera O porque tiene Una gran cuenta En el banco Se siente grande Saca el pecho Y donde quiera Va a comprar Cerveza Licor Y cigarro Y todo eso Invita a los amigos Y la familia En la casa Es una desgracia A los hijos Los tiene allí A hermanos Y amigos Los tiene al cinco Los tiene al centavo Los tiene a poquito Pero con los de afuera Es una gran cosa ¿Sabes? Todo eso Es una fantasía Con todo eso Te vas a perder Te vas a ir al infierno No sea fantástico No sea así No sea persona Mentirosa Hipócrita Necesitas la verdad Necesitas a Jesucristo Necesitas Resucitar De tu pecado Bendito sea el nombre Del Señor Necesitas abandonarlo Y venir a los pies De Jesucristo Alabados a Dios Dice el versículo 23 20 del Juan Porque todo Aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Mire que dice La palabra de Dios Porque el que hace Lo malo Aborrece la luz Aborrece la palabra de Dios Aborrece este mensaje Y no viene a la luz No le gusta el evangelio No le gusta Venir al Señor La santidad Para que sus pecados Se hayan perdonado No le gusta Así dice la palabra de Dios Para que sus obras No sean reprendidas No le gusta el rebelde No dice Ya no voy a poder ir Al casino Ya no voy a poder ir A la fiesta No voy a celebrar El baby shower Ya no voy a poder celebrar No voy a poder andar Con mis amigos No si yo voy a la iglesia No dice No eso no me gusta Sabe Seguirás en tu camino En tu pecado Pero vas directo A condenación Pero si te arrepientes Pero si cambias De dirección Tú Vas a obtener La salvación Por el Señor Por el sacrificio Que hizo en la cruz del Calvario Por ti Por mí Alabado sea Dios dice En el último versículo De este El 21 dice Mas el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea Manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Que maravilloso Que lindo Eso es lo más maravilloso Que te puedo decir En este día Por este programa radial Ese es el único Dios De misericordia Que te dice eso En eso consiste Su misericordia Ahora Te lo digo así En minutos rápidos Para quienes es Su misericordia El versículo 33 Dice El que recibe Su testimonio Este testigo A que Dios Se verá El que recibe Esta palabra Se irá diciendo Que este Dios Este es el Dios Verdadero Y que ha encontrado La verdad Bendito sea Dios Y nunca se va a salir Porque para estas personas Es La misericordia de Dios Para los que reconocen Que han fallado Para ellos Es la misericordia de Dios Para toda persona Que está angustiada Es la misericordia de Dios Para los que reciben Su testimonio El testimonio de Jesús Para ellos Es la misericordia de Dios Para los que De verdad Se entregan A él Para ellos Es la misericordia de Dios Bendito sea el nombre Del Señor Que les pasará Entonces A los que lo rechacen Que les pasará El versículo 36 Dice El que El que cree En el hijo Tiene vida eterna Hasta ahí estamos bien Verdad mis hermanos Y amigos Hasta ahí estamos bien Pero dice lo demás Pero el que rehúsa creer La palabra rehúsa Es rechazar El que rehúsa creer El que rechaza creer En el hijo En el hijo No verá La vida Sino que La ira De Dios Está sobre él Y si está sobre él Está con su familia Está con sus tíos Está con sus hijos Está con su madre Con su padre Con su compadre Y todo eso Es una desgracia Pero si crece En el hijo Tiene vida eterna Si crece en Jesús Tiene vida eterna Alabado sea el nombre Del Señor Que les pasará Entonces A esos La ira de Dios Está sobre esas personas Está sobre ellos Está encima De todos ellos Castigo Castigo Para siempre En un lugar De tormento Eso les pasará A los que rechazan Al Señor Dios Los va a juzgar Tarde o temprano Pero hay buena noticia Que te traigo hoy Y finalizando Bendito sea Dios Hay una buena noticia Y es Que hay oportunidad De misericordia todavía Que la misericordia De Dios No se ha terminado Esa es la buena noticia Que la misericordia De Dios Está vigente hoy Está vigente En este momento Está vigente En el tiempo De gracia Cristo Aún está esperando Con los brazos Abiertos Esa es la oportunidad De misericordia Cristo Ya pagó El precio Por ti Y por mí Esa es la oportunidad De misericordia Hay que aprovechar Este tiempo De gracia Solo Dios Puede cambiar Tu condición El proceder Del hombre Solo Dios Puede cambiar Tu condición Y esa es La oportunidad De misericordia Que hay Que hay En este momento Así es que Mi amigo Mi hermano Mi hermana Te invitamos Si vives aquí En Sao Ben Si vives aquí En los alrededores De esta ciudad Te invitamos A la iglesia El príncipe de paz Que te congregues Ya viene El tiempo Que vamos Volverlos a congregar Ya se Se está reabriendo Todo Y necesitamos Ir a Buscar la presencia De Dios Bendito sea El nombre Del Señor Así es que Tenemos la dirección Aquí Con nuestro hermano Pastor José Llanes Y la dirección Es 1827 Caroline Carolina Street South Bend Indiana Y el Número El código Postal es 466 13 Esa es la dirección De la iglesia 1827 Caroline Street South Bend Indiana 46 613 Puedes tú allí Escucharlo Anotarlo Y si quieres Conectarte directamente Con nuestro Pastor José Llanes Puedes marcar Al 574 214 8097 Te atenderá Muy alegre Y dile Soy un oyente Del programa De la radio Y del programa Un mensaje De fe y esperanza Bendito sea el nombre Del Señor Así es que Y los escuché allí Y quiero ir a visitarlos Y ahí Él tendrá mayor información Bendito sea el nombre De Jesús Así es que Hasta aquí Repetiremos el número De nuestro pastor El número Telefónico 574 214 8097 Ese es el número Bendito sea el nombre Del Señor Así es que Hasta aquí hemos llegado Con el Consejo de la palabra De Dios Y pues Dejaremos A nuestro hermano José Que él también Estará orando Para finalizar Y Dios Los bendiga A todos Soy su hermano Y amigo Juan Aparicio Gloria al Señor Dios los bendiga A todos Dejamos a nuestro hermano Aleluya Gloria a Dios Sea Dios Amén Aleluya Bendiciéndonos Amén Aleluya Le damos gracias Al Señor Es verdad Este querido hermano Querido amigo Que nos escuchó Esta hermosa mañana Le damos gracias A Dios Amén Por la palabra Del Señor Aleluya Lámpara es a mis pies Tu palabra Y la hombrera Mi camino Aleluya Es la oportunidad Amén Dice la palabra De Dios Amén Aleluya Rápidamente Lo voy a llevar Un versículo A la Biblia Aleluya En Isaías 55 6 Nos dice la palabra De Dios Busca a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto Que está cercano Aleluya Hoy es el momento Querido amigo Tú que me estás Escuchando en este lugar Tú escuchaste La palabra de Dios Aleluya No te enojes Amén Con el que predica La palabra de Dios Lo dije anteriormente Este Es Dios Hablando de tu vida Hablando de tu corazón Es Dios Amén Aleluya Quien quiere salvar tu vida Gloria a Dios Aleluya Porque Es un momento ¿Verdad? A lo mejor tú estás ¿Verdad? Creyendo en algo ¿Verdad? Que no deberías de creer Estás creyendo A lo mejor en un Dios Que no tiene poder Un Dios que no salva Pero el Dios Dios mío Aleluya Que te acabamos de presentar En este momento A través de la palabra Es un Dios poderoso Ese Dios que quiere salvar tu vida Ese Dios que quiere rescatarte De todo pecado Dios mío Aleluya El que quiere traerte De las tinieblas A su luz admirable Gloria a Dios Aleluya Le damos gracias a Dios Amado hermano Amado amigo Por la palabra del Señor Amén Y si tú deseas Gloria a Dios Jesús Aleluya Si esta palabra Ha tocado tu corazón Es un momento Que tú Te puedas comunicar Con nosotros Aleluya Gloria a Dios Y pues Te voy a dar nuevamente El número De nuestro pastor José Llanes Por si esta palabra Te ha tocado Gloria a Dios Aleluya Y su número de teléfono Es 574-214-8097 Aleluya Y nos puedes visitar También Amén En nuestra iglesia Aleluya Este la dirección Ahí es 1827 Caroline Street South Bend Indiana 46613 1827 Caroline Street South Bend Indiana 46613 Aleluya Sea Dios Bendiciendo tu vida Amén Aleluya Sea Dios Cuidándote Aguardándote Aleluya Y ahora Vamos a venir En palabra de oración ¿Verdad? Y darle gracias a Dios Por esta palabra Aleluya Bendito Padre Que estás en los cielos Señor Jesús Te damos gracias Padre Padre Santo Por la palabra de Dios Que ha sido predicada Dios mío esta mañana Dios mío Yo sé Espíritu Santo Que esta palabra Ha sido de bendición Padre A mi hermano A mi amigo Yo sé que esta palabra Jesucristo de la gloria Ha sido de bendición A mi vida Padre A toda aquella persona Dios de la gloria Que ha escuchado esta palabra Dios mío Sabemos Espíritu Santo Que esta palabra toca Dios mío Esta palabra llega Dios mío lindo Oh Espíritu Santo A lo más profundo De mi corazón De nuestros corazones Señor Jesús Ahora te pido Espíritu Santo Que seas tú Hablando Dios mío Convenciendo al ser humano Padre Dios mío Que es necesario Venir a un arrepentimiento Y que es necesario Venir a tus caminos Señor Dios mío Dios mío Gracias te damos Jesucristo Por esta palabra De la gloria Que esta palabra Sea de bendición Al amigo Que esta palabra Sea de bendición A aquella persona Dios mío Que la está necesitando En estos momentos Dios mío Toca Padre Toca Padre Toca Señor Jesús La vida Los corazones Salva Padre Salva a quien Que está dispuesto A buscar De ti Dios mío lindo Porque sabemos Espíritu Santo Que es tu palabra Que nos guía Toda verdad Esa palabra Que nos guía Toda justicia Oh Dios bendito Gracias te damos Gracias te damos Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús Gracias te damos Por este momento Dios mío Bendice Padre Este lugar Bendice Señor Jesús A cada hermano Cada amigo Te pedimos En el nombre Amado De Jesús Te lo pedimos Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Y así pues Vamos a dar una alabanza Para ser despedido Sea verdad Usted meditando En esta alabanza Sangre que me da la paz Aleluya Gloria a Dios Vamos a este Voy a mandarla a la alabanza Un poquito Pero Porque dura cinco minutos La voy a dejar ir Después de la identificación Estamos Seguimos al aire Estamos al aire Aleluya